¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal la mañana del jueves? Ya queda poquito. Tengo que hacer algo para cambiar este juego a modo ventana, porque no sé hacerlo. Gente, recordad que hay un... La historia es importante. ¿Cómo? La historia es que aparece gente resistente a tus puños, o algo así. ¿Eh? ¿Tenemos tres dashes? Ah, me cargo cosas simplemente por pasar a su alrededor. ¿No debería one-shotearlos? A mí esto me enfada. Por eso siempre dije que un juego de one-punch, de one-punch man... Oye, se ve puta madre, se ve muy bien. Y siempre fijado en... En un objetivo, imagina... Ah, no, vale. Porque lo tenía fijado. Vale, puedo mover yo la cámara, puedo mover yo la cámara. Se siente rico, ¿eh? Pero es que lo debería one-shotear todo. ¿Tiene porta-mando? Pues debe ser más cómodo con mando, pero voy a jugar con tecló de ratón. Tío, estoy pegando más fuerte ahora, ¿eh? ¿Estoy soñando que no voy a shoteo? Puede ser, puede ser. Por fin una pelea. Pon el blood mode, anda. Pero, pero ¿cómo se hace todo eso? Es que no tengo opciones aún. Ah, 7, sí, sí que tengo, sí que tengo opciones. A ver, de hecho, lo que quiero hacer es... ¿Full screen? No. ¡Oh, lío! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Eh, tengo Q! ¡Tengo Q que no pilla, por cierto! ¡Ah, no me pilla el teclado ahora! Pero este juego está más bug que su puta madre. A ver, voy a reiniciarlo. ¡Eh, que no puedo! ¡Que no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! No, es que no me va el teclado. Insisto, no me he visto la serie. No sé si este personaje sufre mucho en las batallas más allá de... Un hombre que es héroe por diversión. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Que no puedo tirar la R! ¡Que no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo tirar la R! Y ahora encima estoy fijado hacia otro lado. Estoy mirando la pared al TF4. No me gustaría dejármela para... ¡Dios! ¡Estoy chetaísimo! ¡Estoy chico sin one shot de an! Lo cual me provoca un poco de dolor. ¡Ah, que lo...! ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ah, perfecto! ¿Puedo abrir la...? ¡Joder, qué mal va! ¡Qué mal... ¡Qué mal porteado está, eh! Si bajo la... Si bajo el ratón, puedo abrir la barra de Windows. ¡Está gordísimo, eh! La serie la recomendáis, ¿no? La mayoría de gente que he escuchado hablar de One Punch Man... Con la tela ulti. ¡Dios, cómo esquivo! ¡Ah, me dio...! ¡Ah, me dio...! ¡Ah! 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 Se me dan todos los series actuales y se me ríe de todos. Es genial. Yo sí, yo sé que era más rollo de eso. Un poco meme, ¿no? La verdad la pregunta es por qué no lo has visto aún. Pues porque no me... No sé. O sea, me suele pasar... La gente se puso muy pesada. Y a mí, cuando la gente se pone muy pesada... Me... Me preocupa... Me provoca todo lo contrario. En plan de... Me dices que me tengo que ver una serie. Cuanto más me lo dices, menos me apetece. Me pasó con One Punch Man y me pasó con Shinkeki no Kiyoji. Que Shinkeki me la vi cuando empezó la temporada 3. Y One Punch Man era todo el mundo. Tienes que ver a One Punch Man. Tienes que ver a One Punch Man. Es que es maravilloso. Tienes que ver a One Punch Man. No, a ver... Sé que era el rollo cómica y tal A ver, tío se llama Bueno, se llama Saitama Pero la serie se llama One Punch Man Es lo que hay O sea, vamos a ensotearlo absolutamente todo Yo me vi 4 o 5 caps Me vi hasta la señora Mosquito, si no recuerdo mal Y estaba graciosa, estaba chula, pero Ahora sí, ¿no? Personajes de absoluta mierda ¿Pero qué es esto? Es un man con un sonajero ¿Qué es esto? Quiero llevar al man del sonajero No, 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 quiero llevar al otro Es Smile Man, cabrón Es un man con un sonajero ¡Uh! ¡Qué interesante! ¿Vale? Ah, es que... Vale, vale, ya lo he entendido Acaban de mandar a tomar por culo a Slime Man, eh Vale, lo que tú digas Que a veces no veo la barrita, tío A veces por no decir prácticamente todo el rato ¡Eh, eh, eh, eh! A ver Todo esto Que estáis viendo Yo no sé qué está pasando Yo simplemente estoy clicando ¡Eh! Una bolita ¡Qué guapo! ¡Tengo la T! ¡Tengo la T! ¡Tengo la T! ¡Tengo la T! ¡Baja, baja! Oye, oye Respetalo Perdió 50-50 Y me salió Gona Quiero morirme duro, amigo Pero lo importante es Furina No te preocupes ¡Joder! ¡Miras! Slime Man Let's go ¡Y un rapero! Esto es muy rapista ¡Ja, ja, 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 ja En balls, ¿no? Pero para mí es el pandillero ¡Rampery, maru! ¡No, es un rango! Ya, pero al final este tipo de juegos Siempre se agradece que estén en PC Por el hecho de que No todo el mundo O sea, en móvil Porque no todo el mundo tiene un PC Pero móvil tiene todo el mundo Eso sí Me gusta el pandillero Muy poderoso, eh Reventadísimo Sí, pero el Genshin en muchos móviles no va Eso es A sumonear Estoy cansado ya ¿Puedo sumonear entonces? ¿Puedo sumonear entonces? Que el tema de las tiradas está guapo, eh Vale, este tío no sé quién es Esto está... Este está muy guapo Este está muy guapo Tengo para tirar 2600 Estoy un poco lejos Aquí tengo rico 5 multis Mira, como el Pity del Genshin 0,6 No sé qué Pero bueno, vamos a hacer las tiradillas Que nos han regalado Del banner normal Este sería como el banner permanente Del Genshin Así que vamos a ver si nos sale algo Y podemos usar algo divertido Que no sean los personajes que tenemos Que son bastante pochincris Pull the lever Le cuesta, eh Vale Tenemos un 4 Shreyas Un SR La animación está guapa, eh Vale, el imbécil este Es que no sé cómo se llama, la verdad Silver Fang se llama Puripo Ya tengo main Ya tengo main Tengo main Tengo main Tengo main Tengo main, ya está Necesito a Puripuri Mira, Genos Este también me gusta, la verdad Ese es el SR que me ha salido Esa puta mierda es el SR Qué guapa la carta Me acabo de sacar un metre Spring Moustakio Me gusta Vale Seguimos Quiero Quiero un gordo Por favor Ah, que no me hacen tirar ya Ni siquiera O sea, ya no me hacen arrastrar De la palanca Con lo que me gusta a mí Arrastrar de la palanca Ahora fake out Fake out Uy Mira Y tengo su carta Nada, es espectacular Nada, nada, nada Ya tengo main otra vez El de las pelotas gordas Me garantizan siempre un personaje Cada 10 tiradas Eso está guay Otra vez No, hombre No No me des dupe Del bicho No, no, no Déjame en paz Esto no lo quiero Cancel Cancel Que no quiero No sé qué está pasando La verdad Estoy un poco perdido Rerror Hombre Tío Y mi animación tocha Que no me salga el mustachi otra vez Que me altero Me altero Vale, no Es distinto Opa Son tetas Opa Y ponía, ¿no? Coño, que es Saitama Con pelo Pero porque pone opai Porque ponía opai Pero opai no son tetas Eh He visto algo doradito, eh Una polla he visto doradito Slime man Opai otra vez Me sale un dupe Tío Estoy poniéndome muy triste La última Estoy muy triste Oye, las animaciones Están muy chulas Están muy guapos Están muy currados Grande Gancho Joder, gancho lo sabe todo Tío Tirale al banner del viejo Que son Tirale, tirale Gancho lo sabe Anda Beginner offer Tienes 10 tiradas Cada 4 refreshes Te garantiza un SSR Puedes guardar hasta 3 multis Así me gusta juego Así me gusta Lo tienen todo pensado Me gusta A ver si nos sacamos Un SSR de aquí Si a la palanca Le da por ahí, ¿vale? Pobers Dale skip La palanca es demasiado Para ti Es muy poderosa La verdad es que Me estaba tocando la minga La verdad No lo puedo negar Quiero a este personaje Global No, global no Ah, no Ponía golden ball Lo que pensaba Que detrás Ponía global Mailman Let's go La vez que tienes De una Te salen 3 SSR Pues voy a forzarme Para hacerlo Lo he hecho Lo he hecho Eh, me ha salido el gordo El que le gusta a todo el mundo ¿No? Este está guapísimo En realidad El diseño de este bicho Está muy guapo El diseño de este bicho Está muy guapo No tiene mucha Otra vez Pero que pocho Vale, lo tenemos que guardar ¿No? Otro genos No, por favor Que sea uno distinto Vamos Uno distinto El samurái guapo Ese Pero, pero Están pelotas Es un villano ¿Está Tatsumaki? No sé quién es Tatsumaki Así que no creo O sea, no No creo por la cara Igual sí No lo sé ¿Cuál pillamos, gente? A mí me gusta más este Me tocaron dos genos diferentes ¿En serio? ¿No es el mismo? Es verdad No es el mismo A ver Este mola más, ¿no? El del medio está más guapo Nada, pues sin más Está guay, tío O sea, el jueguito está guay El jueguito está bastante guay Creo que yo creo que el juego Me he montado el yo PTC y hacer TM De hecho estoy totalmente De acuerdo contigo Sin más Eh Muy chulo el juego Muy, muy, muy chulo el juego Power saving mode ¿Y eso por qué? Yo no trabajo en Garena Me gustaría Porque despediría Mucha gente La verdad Yo no sé Por qué está pasando eso Pero está pasando No tengo mucho Que decir al respecto A ver Power saving mode Wow Gente, recordad que hay un activo Un sorteo activo en Twitter Eh, os aconsejo que vayáis a mi Twitter Y lo reviséis Eh, ahí tenéis en redes todo Y el sorteo es un sorteo del Eh, del pase Del starter pack De My Hero Ultra Rumble ¿Vale? Es un pack Bajado 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 En 30 papazos Así que si queréis participar Recordad que Que bueno Que tenéis Lo tenéis todo en Twitter Lo tenéis todo aquí Y que el domingo Será el sorteo Tendréis que estar presencialmente ¿Vale? Seguramente Yo Eso sí que lo digo Que vais a tener que estar presencialmente ¡Suscríbete al canal!